Api y los niños salieron con cautela de la bóveda mientras Flash gritaba de alegría. Api le preguntó a MJ a dónde iba mientras salía corriendo. Sam sonrió. Correr hacia una pequeña araña, probablemente. Pedro se sonrojó. En el puente devastado, MJ corrió hacia Peter tan pronto como lo vio. Peter se abrió camino cojeando desde la dirección opuesta. MJ dejó caer el arma y lanzó sus brazos alrededor de Peter en un abrazo. Oye. Eso es adorable. Wanda chilló. Tony palmeó a Peter en la espalda. Ahora es tu oportunidad. Dile que te gusta. Peter se veía nervioso y todos los miraban divertidos. Oye, dijo Peter con una ligera confusión. MJ preguntó si Peter estaba bien. Peter dijo que estaba bien y le preguntó si ella estaba bien. MJ dijo que ella y todos los demás lo eran. Todos le sonrieron a los dos. ¿Qué sucedió? Preguntó Pedro. Había solo estos drones, y nos estaban siguiendo, y luego se detuvieron, eres tú. Solo también, dijo Steppen, orgulloso. Sí, dijo Peter en voz baja. Los dos finalmente se soltaron. ¿Los recibiste? Preguntó MJ. Peter asintió, casi derrotado. Sí. Todos miraron a Peter con simpatía. Acababa de ver morir a Beck. Bueno, yo, un, traje eso, MJ señaló el amo. En caso de que necesites ayuda. Peter se rió torpemente. Esto es tan incómodo, dijo Bucky. Bésala ya. Pedro gimió. De todos modos, había un tipo sudoroso en la torre con nosotros. Peter, Tony y Roday resoplaron. Creo que él, como, trabaja para ti o algo así. Él, un, él me dio esto. Su mano se abrió para revelar un collar de Alia Negro destrozado. No. Gritó Pedro. Oh, no. Gritó Wanda. Mierda, dijo Sam. Eso es mala suerte. Oh, MJ, lo siento mucho. Tenía un plan estúpido. Lo escribí. Iba a comprarte esto y dártelo en París en la parte superior, MJ lo interrumpió y lo besó. Todos parpadearon sorprendidos y luego vitorearon. Sam y Bucky palmearon a Peter en la espalda. Ella te besó, niño. Tony gritó. Bésala de vuelta. Wanda gritó. La cara de Peter estaba increíblemente roja, pero estaba complacido. Peter la miró sorprendido. Y me besaste. Diablos, sí, lo hizo, dijo Tony. Realmente no tengo mucha suerte cuando se trata de acercarme a la gente, un, así que mentí. No solo te estaba mirando porque pensé que eras Spider-Man. Te lo dije, dijo Wanda con aire de suficiencia. Peter rió y sonrió. Eso es genial. Ahora invítala a salir, idiota, dijo Sam. Voy a... Black Dahlia, dijo MJ. Como el asesinato, dijeron juntos y se rieron. Los adolescentes son jodidamente raros, dijo Bucky. Peter se disculpó por haber roto el collar. De hecho, me gusta más roto, dijo MJ, mirándolo. Eso es tan lindo, dijo Wanda con una sonrisa. Ahora dile que te gusta. Me gustas mucho, le dijo Peter. También me gustas mucho, respondió MJ. Todos vitorearon y palmearon a Peter en la espalda. El rostro de Peter estaba rojo brillante ahora pero tenía una sonrisa cegadora en su rostro. Ambos rieron torpemente y se besaron de nuevo. Peter la besó una vez más. Ambos se sonrieron el uno al otro. Sam y Bucky movieron las cejas hacia Peter, Wanda tenía una mirada complácida en su rostro, Steve y Natasha miraron a Peter y MJ con cariño, mientras que Tony tenía una mirada satisfecha en su rostro. Por una vez, algo iba bien en la vida de Peter. Parece que tenemos que tener The Talk, dijo Tony. Todos se echaron a reír cuando Peter gimió. Por favor, no. La primera vez fue bastante mala. MJ dijo que debería volver a la clase, le sonrió a Peter y se fue. Peter sonrió y se alejó saltando. Todos sonrieron. Happy estaba hablando por teléfono con Mai y dijo que Peter lo hizo muy bien. Vio a Ian Fury caminando hacia él y dijo que tenía que irse y terminó la llamada. Tony frunció el ceño a Ian Fury. Me alegro de que estés vivo. Supongo que el mensaje codificado funcionó, dijo Happy. Era un mensaje obvio, dijo Natasha. Las apariencias pueden ser engañosas, citó Fury. Me sorprende que no solo hayas guiñado a la cámara. Funcionó. Solo porque tenía serias dudas sobre B desde el principio. Ill dijo que eso no era cierto. No tenía dudas. Todos resoplaron. Fury está perdiendo su toque, dijo Steve. Fury le lanzó a Ill una mirada traicionada y se volvió hacia Happy para preguntarle dónde estaba Peter. Creo que Fury ha tenido suficiente que ver con el niño, dijo Tony en un tono firme. Está con una chica. Maldita sea, lo es, dijo Tony. Fury dijo que necesitaba hablar con él. Happy dijo que Peter lo llamaría. Todos se rieron. Fury se rió. Bueno, mejor que él. O es tu trasero. Y ni siquiera pienses en hacerme un fantasma. Por favor, fantasma de él, dijo Tony. En Newark, Nueva Jersey, Peter y MJ se tomaron de la mano mientras salían. Todos les sonrieron a los dos y Peter no podía dejar de sonreír. ¿Estás seguro de que nadie más lo ha descubierto? Preguntó Pedro. Sí, no es que nadie realmente te preste atención, dijo MJ. MJ. Ay, dijo Bruce. Ay. Excepto yo. Adorable, dijo Wanda. Au. Gracias, dijo Peter. MJ le dijo a Peter que no llegara tarde y se fue. ¿Tarde para qué? Sam sonrió. Pedro puso los ojos en blanco. Betty le dijo a Peter que eran tan lindos. Stan. Peter dijo que deberían tener una cita doble. Betty y Ned se miraron y dijeron que terminaron. Todos parpadearon sorprendidos. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Wanda. También eran adorables. Peter se sorprendió y preguntó por qué. Los hombres y las mujeres se separan, pero el viaje que comparten juntos siempre será parte de ellos, dijo Ned. Todos miraron a Ned y Betty, divertidos. Betty tomó la mejilla de Ned, y él fue tan sabio. Todos resoplaron. Flash saludó a su conductor y le preguntó si su madre le no podía asistir. Gerald negó con la cabeza. Pobre chico, murmuró Tony. Peter miró a Flash con curiosidad. Peter salió del aeropuerto y saludó a Mai, quien abrazó a Peter y dijo que estaba muy contenta de que estuviera bien. No, de verdad, estoy bien. De hecho, estoy muy bien, dijo Peter. Eso es genial, chico, dijo Tony con una sonrisa. Caminaron hacia el auto mientras Mai le entregaba a Peter una bolsa de panecillos calientes con mantequilla. Tu favorito, dijo Tony. Lo son, dijo Peter. Los amo. Mantuve mi identidad bastante protegida estos últimos dos años. Me enfrenté a muchos engaños. Y estoy cansado de las mentiras. Entonces, es hora de que la verdad salga a la luz. Todos tenían una mirada de asombro en su rostro, Peter sobre todo. ¿Esperarlo? Dijo Tony con incredulidad. ¿Estás saliendo con? Peter le preguntó a Abby y Mai en su apartamento con su traje de Spider-Man. Todos hicieron sonidos de realización. Tony y Rodney escucharon lo que preguntó Peter y esperaron ansiosamente la respuesta. Abby dijo, sí, y Mai dijo, en realidad no, al mismo tiempo y se miraron sorprendidas. Todos se echaron a reír. Aventura de verano, dijo Mai. Sí, eso evoluciona y crece como cualquier otro, dijo Abby. Mai dijo que no sabía a dónde iba a ir, ya que Abby dijo que estaba abierto a donde sea que lo lleve. Todos seguían riéndose. Peter dijo que iba a ir porque tenía una cita, tomó su máscara y se fue. Tony lo miró. Una cita, eh. Pedro se sonrojó. Peter recorrió Nueva York. Todos los que no habían visto a Peter moverse por Nueva York se quedaron boquiabiertos ante la pantalla. Se tomó una selfie con su teléfono. Tony suspiró. Sé que te dije que no usaras tu teléfono cuando estés columpiándote. Es divertido. Te lastimarás. Tenía un mensaje de texto de MJ que decía, no envíes mensajes de texto y hágase swing. Y siguió dando vueltas por Nueva York. Ver. Exclamó Tony. Incluso MJ te dijo que no usaras tu teléfono. Pedro puso los ojos en blanco. Peter corrió por la parte superior de los edificios y se deslizó por un atrio en un edificio que antes era la Torre de los Vengadores. Todos los Vengadores miraban la pantalla. ¿Hay un atrio en la Torre de los Vengadores? Preguntó Steve con voz estrangulada. Ya no es la Torre de los Vengadores, Tony hizo una mueca. Lo vendía hace dos años. ¿Qué? Steve y Clint exclamaron. Tony frunció el ceño. No es como si alguien la estuviera usando. Nos mudamos al compuesto por una razón y también estaba vacío en ese momento. No vi ningún sentido en mantener la Torre. Todos se movieron incómodos ante el recordatorio de la Guerra Civil. Saltó y conoció a MJ. Peter se disculpó por llegar tarde y dijo que le iba a encantar. Peter y MJ recorrieron Nueva York y ella gritó que dejara de buscar. Peter la soltó en el aire y MJ gritó. Todos se rieron de los dos mientras Peter se reía. MJ dijo que Peter podía dejarla ahora. Aterrizaron en una acera rodeados de gente. Peter le preguntó si estaba bien. MJ dijo que nunca volvería a hacer eso. Su novio es Spider-Man, dijo Rodei. Creo que terminará haciendo eso otra vez en algún momento. Peter parecía complacido de que lo llamaran novio de MJ. Peter dijo que probablemente debería salir de aquí y se despidió. Saltó encima de un poste de luz y la saludó. Peter se dio la vuelta para ver un noticiero sobre el ataque de la semana pasada en Londres. El ambiente relajado en la habitación desapareció instantáneamente. ¿Qué ha pasado ahora? Preguntó Scott con cautela. Una fuente anónima proporcionó este video. Muestra a Kentin Beck, también conocido como Misterio, momentos antes de su muerte. Una advertencia, este video puede resultarle perturbador. Todos se estremecieron mientras Peter palidecía. No necesitaba ver esto de nuevo. Me las arreglé para enviar al elemental a través de la grieta, pero no creo que lo logre. Spider-Man me atacó por alguna razón. Todos quedaron boquiabiertos y Peter palideció aún más. ¿Qué demonios? Dijo Bruce. Todos los demás estaban demasiado sorprendidos para decir algo. Tiene un ejército de drones armados, tecnología Stark. Dice que es el único que será el nuevo Iron Man, nadie más, dijo Beck en el video. ¿Qué carajo? Dijo Tony. Este era el plan de Beck, dijo Natasha al darse cuenta. Está tramando los ataques de drones contra Peter. Todo el mundo estaba atónito. ¿Estás seguro de que quieres comenzar el ataque con drones? ¿Habrá bajas significativas? Dijo Edith. T. Hazlo. Ejecutadlos a todos, se oía decir la voz de Peter. Oh, Dios mío, murmuró Sam mientras miraba la pantalla con horror. MJ miró la pantalla con incredulidad. El reportero de noticias volvió a la pantalla. Este impactante video fue publicado hoy en el controvertido sitio web de noticias de Daily Google Net. Peter hizo un sonido de comprensión mientras Tony se enojaba. Ese imbécil ha tenido las riendas de Peter desde el primer día. Pero todos saben que el Daily Google no es exacto, dijo Clint. J. Jonah Jameson apareció en la pantalla. Ahí lo tienen, amigos, prueba concluyente de que Spider-Man fue responsable del asesinato de Misterio. Todos miraban la pantalla con incredulidad. Jameson sabe que la gente puede editar videos, ¿verdad? Tony preguntó incrédulo. Natasha resopló. La gente es estúpida. Un guerrero interdimensional que dio su vida para proteger nuestro planeta, y que sin duda pasará a la historia como el mayor superhéroe de todos los tiempos, dijo. Todos negaron con la cabeza, sin poder creer lo que estaban escuchando. ¿El superhéroe más grande de todos los tiempos? Exclamó Steve con incredulidad. Nat y Tony existen. Pero eso no es todo, amigos. Aquí está el verdadero éxito de taquilla. Prepárense. Es posible que deseen sentarse. Maldito infierno, dijo Rodei. ¿Cuánta mierda tiene que decir este tipo? Pedro parecía enfermo. Beck apareció de nuevo en la pantalla. El verdadero Spider-Man, el verdadero nombre de Spider-Man es, el nombre de Spider-Man es Peter Parker. Una imagen de Peter se mostró en la pantalla. ¿Qué diablos? Exclamó Peter, llevándose las manos a la cabeza. ¡Ay! Pedro terminó. La habitación estalló en un pandemonio. ¿Qué demonios? Steve lloró. ¿Lo que acaba de suceder? Dijo Bruce con incredulidad. ¿Qué diablos? Gritaron Sammy Bucky. ¿Este tipo habla en serio? Dijo Rodei. Beck no puede hacer una mierda como esta. Estás bromeando. Dijo Scott, asombrado. No hay forma de que alguien crea esto, dijo Tony histérico. Todo el mundo sabe que Spider-Man es un amigable héroe de barrio. Peter estaba completamente congelado en estado de shock. ¿Qué mierda estaba pasando? Wanda apretó la mandíbula. Ella estaba enojada. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Dijo Peter con voz estrangulada. ¿Cómo se supone que voy a vivir así? Todos lo miraron con pena. Solo si hubiera alguna manera de borrar los recuerdos de todos y hacer que todos olviden, dijo Scott. Problema resuelto. Se congeló. Scott, junto con todos los demás, se volvió hacia Steppen, quien suspiró. Steppen podía borrar los recuerdos de todos de Peter siendo Spider-Man. Peter le había salvado la vida en el barco Q, y Tony era su mentor, y fue su culpa que Tony estuviera muerto en primer lugar. Sí, puedo hacer eso. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Genial, problema resuelto, dijo Tony. Gracias, doctora. Pero tendría que borrar la memoria de todos de Peter siendo Spider-Man. Un silencio descendió por la habitación. Todos. Peter se atragantó. Incluso MJ, Ned y mi tía. Steppen asintió con tristeza. Peter apretó la mandíbula. Fury y Lee estaban en un automóvil, conduciendo mientras ambos se convertían en screws. ¿Qué carajo? Clint gritó. ¿Qué demonios es eso? Todos se quedaron boquiabiertos ante la pantalla. Fury y Lee acaban de cambiar de forma. Preguntó Tony histéricamente. Eran impostores. Natasha dijo, sorprendida. Usted tenía razón. Le dijo a Clint. Clint parpadeó tontamente. Estaba bromeando. Explica por qué Fury y Lee fueron tan incompetentes todo este tiempo, dijo Tony. Thor parpadeó sorprendido. Esos son screws. Espera, como en las mismas personas con las que Danvers luchó antes de darse cuenta de que los cree le mintieron. Steve dijo, desconcertado. Entonces, ¿dónde están Fury y Lee? Dijo Bruce. Hubo una pausa. Mierda, tienes razón, dijo Clint. ¿Dónde están? Tienes que decírselo, dijo Soren. Estuvo bien. El niño lo manejó. Nosotros ayudamos. Dijo Talos. Peter frunció el ceño al ser llamado un niño pequeño. Soren se burló. ¿Cómo se suponía que iba a saber que todo era falso? Quiero decir, todo eso fue muy convincente. Las actuaciones, la ilusión, ese disfraz, la artesanía en eso. Verdadero. Esto es simplemente vergonzoso para un cambiaformas. Bien. Dijo Talos. Cogió un teléfono y dijo, hola. Espero que tu misión vaya bien. Le dimos las gafas a Parker hace una semana, como dijiste. Y fue muy conmovedor, ¿sabes? Muy, muy conmovedor. Entonces, ¿nunca conocía a Fury? Dijo Peter, todavía tratando de entender esto. Y, ya sabes, poco después de eso, realmente se descarriló, así que necesitamos que regreses porque todos seguían preguntando dónde están los vengadores, no sé qué decir a eso, así que tú. Qué suerte que Spider-Man ganó, Fury, quien en lo que parecía estar descansando en una silla en la playa, relajándose, apagó el video y guardó el teléfono. Todos miraban la pantalla con incredulidad. Fury estaba en la playa mientras esto sucedía. Tony rugió. Fury se levantó y se estiró mientras la imagen de la playa se desvanecía. Todos parpadearon sorprendidos. ¿Qué demonios? Dijo Scott. Salió de la cápsula y se golpeó las manos. Todos a trabajar. Se reveló que Fury estaba en el espacio con Skrulls. ¿Quién tiene mis zapatos? Las mandíbulas de todos cayeron. ¿Fury está en el espacio? Preguntó Clint, asombrado. Nadie podía comprender el espectáculo de mierda que acababan de ver. Oh, Dios mío, esto tiene mucho sentido, dijo Steve, golpeándose la frente. Todo el mundo le ha estado preguntando a Skrull y a Fury sobre los vengadores, pero él no sabe qué decir porque Fury solo le dio el número de Peter. Por eso, cuando Peter preguntó si alguien más podía encargarse de los elementales, dijo que nadie estaba disponible, se dio cuenta Natasha. Entonces, nada de esto habría sucedido si Fury estuviera realmente allí, Tony frunció el ceño. ¿Qué diablos acabo de ver? Sam dijo, pellizcándose el puente de la nariz. Pedro no se merecía esto. Tenía solo 16 años y había pasado por mucho. Apareció una nota que decía la próxima grabación es sobre Wanda. Yo. Preguntó Wanda, un poco confundida. Todos desconfiaban un poco de lo que estaban a punto de ver. Ninguna de las grabaciones que habían visto hasta ahora parecía muy feliz. Saludo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete al canal!